De esta manera nos damos cuenta que el cabello está prácticamente todo a la misma altura. Comenzamos haciendo las capas para texturizar el cabello. Hacemos una subsección dividiendo el cabello y tomamos una sección aproximadamente a la altura de los oídos. El resto del cabello lo llevamos hacia arriba para sujetarlo y poder trabajar cómodamente. Y acá comenzamos a hacer el corte para texturizarlo. En este caso utilizaremos el corte en zig-zag. Realizando cortes de pequeños triángulos. En este diagrama vemos cuál es la forma del corte. Aquí vemos cómo la maestra realiza el corte del cabello. Este tipo de corte nos permitirá texturizar y dar volumen a este peinado. Continuamos haciendo cortes en zig-zag para lograr el volumen final deseado. ¡Gracias! 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 Seguimos realizando el corte en zig-zag todo alrededor del volumen del cabello. Luego tomamos una sección en la parte superior de la cabeza. Y también efectuamos el corte en zig-zag. Verificamos que todos los cortes estén a la misma medida. Este es un detalle importante para lograr el volumen deseado. Terminado el corte, comenzamos a dar el volumen haciendo una sección a la altura de los oídos. Recogemos el cabello sobrante hacia arriba. Y ahora comenzamos con el proceso del secado del cabello y el peinado para darle el detalle final a nuestro trabajo. Vamos secando el cabello, envolviendo el cepillo hacia adentro. De esta manera, las puntas del cabello tomarán una forma y un volumen dobladas hacia la parte interior de la cabeza de la modelo. Para la realización de este peinado, comenzaremos a hacer una sección en la parte superior de la cabeza y otra a la altura de los oídos. Tomamos la división superior, la sujetamos y aseguramos con spray. Luego, aseguramos con una liga y colocamos un baby pin asegurándolo en el centro y hacia abajo. Recogemos el cabello y lo aseguramos con un clip. En la sección inferior, hacemos una división al medio. Cruzamos la subsección hacia el lado contrario, asegurándolo en la parte superior con un pin. Y estos pins deberán aplicarse en forma de cruz, uno sobre el otro. Realizamos el mismo procedimiento. Procedimiento con la otra sección, cruzándolo hacia el lado contrario. Aplicamos spray para suavizarlo y manejarlo mejor. Volvemos a repetir el procedimiento de la colocación de los pins en forma de cruz. Las partes superiores serán utilizadas para cubrir la banda de goma. Aseguramos con otro pin. Y una vez finalizado este trabajo, comenzamos en la parte del frente. Realizaremos una división en zig-zag. Estos tres pasos se realizarán de esta manera. Uno, dos y tres. Este zig-zag nos permitirá dar una vista muy apropiada al frente de la modelo. En la parte lateral formamos un triángulo. Aseguramos con spray. Y vamos peinando el cabello hacia atrás, prestandole mucha atención de que el cabello queda perfectamente acomodado. Procedemos a cruzar el cabello hacia el lado opuesto y sujetamos con un baby pin, asegurándolo de la misma manera que hemos hecho anteriormente, sujetando los baby pin en cruz. De esta manera, logramos una mejor fijación y una mayor seguridad. Aplicamos spray y con la parte baja del peine aseguramos el cabello y lo alisamos de manera que nada quede fuera de su lugar. Realizamos el mismo procedimiento del otro lado de la cabeza de la modelo. Las puntas sobrantes serán ajustadas en la parte superior. De esta manera podremos trabajar muy fácilmente. Los baby pin que utilizamos en esta sección nos servirán también como volumen para la vista final del peinado terminado. Como dijimos anteriormente, cruzamos hacia el lado opuesto y volvemos a asegurar con pins en forma de cruz. Como podemos observar, estos pins se sostienen uno con el otro, dándole mucha seguridad a la sujeción del cabello. ¡Gracias! 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 el spray y que el cabello quede perfectamente normal. Todos los rizos serán sujetos con clip para darle volumen y una seguridad absoluta al peinado. Como podrán observar, podemos manejar los rizos de una manera muy fácil y ellos deberán ser sujetos a la parte central de todo este trabajo. Aquí podemos observar la parte posterior de la cabeza ya terminada. Ahora vamos a dar los últimos toques de detalles en el frente para dejar este peinado de quinceañera ya terminada. Tomamos un grupo de cabellos, aplicamos spray, luego con la pinza producimos una curva, no un rizo, de manera que vamos acompañando la forma del rostro de la modelo. Este es un detalle muy interesante y muy fácil de realizar. Aquí podemos observar a nuestra modelo antes y después del peinado. Como podrán observar, es un peinado sencillo, fácil de realizar e ideal para una quinceañera. En estas fotos podemos ver algunas variables del mismo estilo de... Corte en zig zag para un peinado informal. Acá vemos el cabello original de la modelo, al cual vamos a hacer un corte llamado en zig zag, el cual en estos momentos realmente está de última moda. Es un corte sencillo, pero que hasta el momento no lo habíamos visto. Realizaremos este corte y cortaremos en capas, texturizando el cabello para darle volumen, capa sobre capa. Este peinado informal es muy fácil de realizar y nos permitirá una cantidad muy interesante de variables. Comenzamos humedeciendo el cabello para poder manejarlo fácilmente. Lo peinamos hacia abajo hasta comenzar a hacer las secciones. Esta partición la realizamos a la altura de los oídos para luego comenzar el corte del cabello. La parte superior la vamos a sujetar arriba para permitirnos trabajar muy fácilmente. Humedecemos el cabello. Comenzaremos emparejando las puntas del cabello, todas a la misma medida. Una vez logrado este efecto, comenzamos con la segunda etapa del proceso. Vamos a realizar mayor cantidad de secciones para poder realizar el corte del cabello en forma pareja. El procedimiento que se está realizando en este momento es el medir el largo de cada una de las capas del cabello para poder realizar el próximo corte. El primer corte de la primera capa junto con el segundo deben terminar a la misma altura. Bajamos la próxima sección para realizar la medida del largo del cabello. De esta manera nos damos cuenta que el cabello está prácticamente todo a la misma altura. Comenzamos haciendo las capas para texturizar el cabello. Hacemos una subsección dividiendo el cabello y tomamos una sección aproximadamente a la altura de los oídos. El resto del cabello lo llevamos hacia arriba para sujetarlo y poder trabajar cómodamente. Y acá comenzamos a hacer el corte para texturizarlo. En este caso utilizaremos el corte en zig-zag, realizando cortes de pequeños triángulos. En este diagrama vemos cuál es la forma del corte. Aquí vemos cómo la maestra realiza el corte del cabello. Este tipo de corte nos permitirá texturizar y dar volumen a este peinado. Continuamos haciendo cortes en zig-zag para lograr el volumen final deseado. Seguimos realizando el corte en zig-zag todo alrededor del volumen del cabello. Luego tomamos una sección en la parte superior de la cabeza y también efectuamos el corte en zig-zag. Verificamos que todos los cortes estén a la misma medida. Este es un detalle importante para lograr el volumen deseado. Terminado el corte, comenzamos a dar el volumen haciendo una sección a la altura de los oídos. Recogemos el cabello sobrante hacia arriba y ahora comenzamos con el proceso del secado del cabello y el peinado para darle el detalle final a nuestro trabajo. Vamos secando el cabello, envolviendo el cepillo hacia adentro. De esta manera, las puntas del cabello tomarán una forma y un volumen dobladas hacia la parte interior de la cabeza de la modelo. En esta sección mostramos cómo vamos a ir envolviendo el cabello hacia la parte exterior, o sea, una curva inversa. De esta manera, nos dará el volumen necesario. Volvemos a tomar otra sección del cabello para continuar con el secado y dando volumen capa por capa. En la segunda capa, tomamos el cabello y lo secamos dando vuelta hacia afuera. Es importante ir peinando y secando al mismo tiempo para que tome el volumen y la forma necesaria. Tomamos una división en la parte superior para permitirnos trabajar correctamente en la parte de abajo. Dividimos al medio y continuamos secando el cabello sección por sección. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte superior secamos hacia arriba. Envolviendo hacia la parte interna del cepillo. Mientras tanto, continuamos secando desde la base hacia arriba. De esta manera, como pueden observar, vamos dando forma y volumen al peinado. Este es el motivo por el cual este peinado se llama capa sobre capa. Se van armando distintas capas de cabello con distintas formas de secado. Una vez seco el cabello, peinamos para acompañar el volumen que tenemos en la parte inferior. Como podrán observar, este peinado es más que nada un trabajo de cepillado y secado. Algo fácil, rápido, sencillo, pero un peinado que realmente en este momento está de última moda. En este caso secamos, envolviendo el cabello hacia abajo y moviendo las puntas hacia el frente. De esta manera, el volumen del cabello está acompañando la forma del rostro de la modelo. Y además, dándole volumen y llevando una curva distinta a la parte trasera del peinado. ¡Suscríbete al canal! En este caso secamos, haciendo un movimiento hacia adelante, de manera que la parte trasera quede hacia arriba. Y en la parte delantera tendrá un movimiento envolviendo parte del rostro de la modelo, enmarcando su cara. El volumen obtenido por este tipo de corte y por este tipo de peinado, realmente cambia absolutamente toda la figura de la modelo, con un trabajo rápido, sencillo y que realmente produce un efecto que es muy agradable a la vista y muy fácil de mantener. Aquí podremos observar fotografías de modelos, con el mismo tipo de peinado, pero en distintas versiones. Vamos a realizar otro ejemplo de un peinado casual, utilizando como base el mismo corte. Como primera medida, realizaremos una división en la parte trasera de la cabeza. Tomamos todo el grupo de cabello y lo vamos a ir llevando hacia arriba. Vamos trabajando con el peine para ir suavizando el cabello. Hacemos un twist o una vuelta para sujetar el cabello en la parte superior. Vamos a utilizar baby pins para poder sujetar el cabello correctamente. Sujetamos uno de los clips hacia abajo, de manera de fijar el cabello. Y colocamos otro clip, de manera que tendremos el cabello absolutamente firme y asegurado. Ahora colocamos otro en la parte inferior hacia arriba. De esta manera el cabello quedará sujeto para poder trabajar muy fácilmente. En la parte superior trabajamos separando las puntas del cabello, dando una forma y volumen. Como vemos, esto se logra muy fácilmente y ya tenemos una gran parte del peinado terminado. Aplicamos spray de manera que el cabello quede en su lugar y no se desarme el estilo que hemos hecho. Vamos a separar las puntas ya que estas están cortadas en forma de zig zag y nos permitirá darle un volumen de mejor apariencia al peinado que estamos realizando. En la parte superior del cabello tomamos una sección. Separamos dos pequeños grupitos de cabellos, uno exactamente en el frente y el otro a la altura de los oídos. Con el grupo grande de cabello vamos a ir realizando un twist o una trenza con el cabello sobrante. La cual llevaremos hacia la parte trasera sujetándolo en la base del trabajo que hemos hecho anteriormente en forma cruzada hacia el lado opuesto. Con la parte sobrante vamos a realizar un ajuste con un pin de manera que esa parte sobrante luzca como incorporada a la parte superior del cabello. Realizamos el mismo procedimiento del otro lado de la cabeza. Y acá podemos ver la modelo con el peinado terminado con una forma fácil, rápida y sencilla. Realizaremos otro peinado informal de manera que sea rápido, fácil y sencillo. Realizamos una sección haciendo una división a la altura de los oídos en la parte media de la cabeza. Vamos a ir separando pequeñas secciones, ajustándolas con un pin de manera que queden preparadas para comenzar a trabajar. Deberíamos tener precaución de tomar la misma cantidad de cabello de manera que cada grupo tenga el mismo volumen de cabello. Vamos a hacer cinco pequeñas secciones. El ponerle un pin a cada uno de ellos hace que los podamos tener separados y perfectamente identificados. Procedemos a hacer el mismo trabajo del otro lado de la cabeza. Agregamos spray y comenzamos nuestra tarea de realizar este trabajo. Envolvemos el cabello sobre la base del peine, damos una vuelta, tomamos el cabello con la mano y lo llevamos hacia atrás. Veamos nuevamente y más cerca cómo se realiza este procedimiento. Aplicamos spray, peinamos cuidadosamente, de manera que el cabello quede tenso y parejo. Apoyamos la colita del peine en la base del cabello. Damos una media vuelta, giramos el cabello por debajo de la colita del peine, giramos nuevamente, lo sujetamos, quitamos el peine, aseguramos con un pin y nuestro trabajo está terminado. Continuamos realizando el mismo trabajo ya que hemos hecho cinco pequeñas subsecciones de cada lado. Repetimos la operación, una tras de la otra. Aquí ya vemos cómo va tomando forma el trabajo que la profesora está realizando. Una vez terminadas las diez pequeñas secciones, tomamos el mechón de cabello que nos ha quedado en la parte frontal, comenzamos a peinarlo y a secarlo para darle el volumen que vamos a desear. Acomodamos el cabello en la parte trasera, damos volumen con nuestras manos, dándole un toque informal al peinado que acabamos de realizar. Esto es de última moda y tiene una apariencia muy fresca, muy natural y muy agradable y también fácil de hacer. Vemos ahora fotos de modelos utilizando el mismo tipo de peinado, pero en distintas variables, de manera que puedan ustedes ver distintas posibilidades de trabajo dentro del mismo tipo de corte y del mismo tipo de peinado. Sobre la misma base de corte realizaremos un peinado formal. Tomamos una liga, le agregamos un clip tal cual como se muestra en la imagen, tomamos la parte trasera del cabello, lo vamos peinando hacia arriba, lo vamos recogiendo y lo vamos acomodando de manera que quede perfectamente parejo. Ahora, procederemos una vez peinado a aplicar la liga que hemos preparado. Agregamos spray para sujetar el cabello correctamente. Retocamos con nuestro cepillo para poder acomodar todo el cabello en su lugar. Tomamos la liga, la tomamos con un dedo, giramos por debajo, damos toda la vuelta y con el clip volvemos a enganchar la parte final de la liga, estiramos, damos otra vuelta y enganchamos el clip en la parte base del cabello hacia atrás. Puesto el babbiting hacia atrás para que no pierda la forma y para que la banda de goma no se desprenda. Vamos a realizar en esta parte trasera rizos pequeños y rizos más grandes. Aplicamos spray y con la pinza de calor vamos formando pequeños rizos de manera que va a ir tomando un volumen para finalizar nuestro peinado. ¡Suscríbete al canal! Vamos sujetando el cabello que no estamos utilizando de manera que podamos trabajar cómodamente. Con dos pequeñas subsecciones en la parte trasera hacemos una trenza o un twist, la cual utilizaremos para envolver la base del peinado ocultando la banda de goma que hemos colocado. Este grupo de cabellos que hemos tomado lo sujetamos al babbiting de manera que no pierda su forma ni se desprende. Continuamos separando pequeñas subsecciones, aplicamos spray y las vamos formando con nuestra pinza de calor. Como podemos observar son grupos de cabellos distintos uno de otro. En algunos una cantidad de cabello y en otros una cantidad mucho más pequeña. Y esto hará que cada rizo luzca de distinto tamaño para darle un excelente volumen y un aspecto muy agradable a la vista. El grupo central de cabello que nos queda, debemos aplicar el spray para que luzca como cabello mojado. Lo separaremos con nuestras manos de manera que quede despeinado y abierto. Aplicándole spray y peinándolo, lo separamos y lo fijamos con un baby pin. Aplicándole spray y peinándolo, lo separamos y lo separamos con nuestra pinza. Una vez terminado esto, aseguramos todo el cabello con spray y prestamos especial atención a emparejar todo el cabello de manera que no quede ningún cabello fuera de su lugar. Para esto, peinamos y si es necesario, utilizamos la parte terminal de nuestro peine o la colita del peine de manera de ir acomodando perfectamente todo el cabello. Este detalle hará que el cabello luzca en forma profesional. Para finalizar el peinado, en la parte frontal, haremos una especie de batido en el cabello. Y luego, aplicando spray, daremos formato con la misma colita del peine para darle el volumen que deseamos tener. Comenzamos a hacer este trabajo desde uno de los lados de la cabeza hacia el centro y vamos bajando cuidadosamente y acomodando con el peine. Continuamos con el otro lado y de esa misma manera vamos logrando un efecto realmente muy atractivo, muy interesante y fácil de realizar. Vamos a hacer este trabajo desde uno de los lados de la cabeza. La obra terminada, la modelo con el peinado que nosotros deseábamos, de forma que quede un peinado formal para una salida importante. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La clase de hoy va a ser una clase realmente muy interesante. Se trata de la piel. El cuello de la piel ha existido desde muchos miles de años atrás y aún hoy en día se sigue teniendo en cuenta el cuello de la piel aún más, no tanto en las mujeres sino también en los hombres y en los jóvenes. Vamos a tener un poco de teoría acerca de la piel. Antes de entrar a lo que es las demostraciones de cuidado de la piel. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta cuando vamos a hacer un tratamiento facial el análisis de la piel. Pero para esto nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que es la piel. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y su función es cubrir los músculos, los huesos y los órganos. La piel tiene cuatro apéndices que son las uñas, el cabello, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. El cabello nos sirve para proteger la cabeza de los rayos del sol y del frío. Las uñas para protegernos, las yemas de los dedos tanto de las manos como de los pies y las glándulas sebáceas y sudoríparas nos sirven para ahumedecer la piel y desechar los productos de desecho que tiene el cuerpo. Voy a mostrarles una gráfica donde nosotros podemos mirar más adentro de lo que hay en la piel. La piel tiene tres capas principales. La primer capa de la piel es la epidermis que consta de aquí a aquí y a su vez la epidermis se subdivide en cuatro capas. Tenemos el estrato corneo, que es la primer capa, la primer capa. Tenemos la segunda capa, el estrato lúcido, que es la capa transparente. Tenemos el estrato granuloso, que es la tercera capa. Y la cuarta capa, que es el estrato germinativo, es donde se reproducen las células de la piel y van subiendo hacia la superficie, que son las células muertas. Enseguida tenemos la dermis, que en sí se le llama la piel verdadera, que consta de aquí hacia abajo. Se le llama precisamente piel verdadera porque es donde se encuentran las terminaciones nerviosas, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. Se encuentran ahí las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el folículo del cabello, que es todo este. Por donde nace el cabello tenemos la papila, el músculo erector piloso. Este músculo erector piloso es el que hace tener la piel de gallina. Tenemos más aquí el tejido subcutáneo, que en sí son células adiposas, células granosas, que nos sirven de soporte a la piel. Tenemos los receptores, el de la presión, tenemos el receptor del calor, tenemos el receptor del frío y tenemos el receptor del tacto. En sí todo esto es lo que forma la piel. Recuerden, son tres capas principales, la epidermis, la dermis, que también se le llama piel verdadera y el tejido subcutáneo donde se encuentran las células adiposas. Una vez que hemos mirado la estructura de la piel, es importante que nosotros analicemos la piel antes de dar un tratamiento. Tenemos tres tipos básicos de piel. Tenemos la piel reseca, piel grasosa, piel normal y por supuesto la piel mixta, que también incluye dentro de estos tipos de piel. Pero esta piel mixta tiene mezcla de reseca con grasosa. En las áreas más grasosas es la área T, que son la frente, la nariz y la barbilla y las áreas resecas son las mejillas. Una piel grasosa es donde toda la piel de la cara hay exceso de grasa, donde hay sobreactividad de las glándulas sebáceas. Una piel reseca es donde las glándulas sebáceas no están trabajando debidamente. Y una piel normal también es cuando todo está en condiciones normales, pero aún así necesita tratamientos para preservar esa buena salud. Dentro de los tratamientos tenemos dos clases de tratamientos. Tenemos tratamientos correctivos, donde nosotros vamos a corregir desórdenes que hay en la piel y los tratamientos preservativos cuando vamos a preservar una buena salud. Quiere decir que también las personas que tienen la piel normal tienen que recibir tratamientos regularmente para seguir manteniendo esa buena salud. Enseguida voy a mostrarles lo que va a ser una limpieza sencilla. Antes de hacer un tratamiento facial se tiene que hacer una limpieza a la piel y les voy a mostrar unos implementos que tengo aquí para hacer una limpieza sencilla. Voy a hacerles la presentación de la mesa para una limpieza sencilla. En primer lugar tenemos la espátula. La espátula nos va a servir para sacar las cremas de los frascos para no introducir nuestros dedos y así evitar contaminar las cremas. Tenemos la crema limpiadora, que es la primer crema que se utiliza para remover la suciedad de la cara o el maquillaje. Tenemos la crema esfoliadora para remover el residuo de la crema limpiadora o también células muertas. Tenemos la crema de los masajes para dar precisamente los masajes. Tenemos el astringente que nos va a ayudar para cerrar los poros después de haber hecho la limpieza. el algodón para hacer la aplicación del astringente. Tenemos las toallas faciales. Deben de ser de un material suave para evitar irritar la piel. Tenemos acá unas toallas de tela que las vamos a colocar una en la cabeza, la otra en la espalda y la otra en el pecho. Y por último tenemos la bolsita para los residuos. Aquí tenemos a nuestro modelo ya sentada y vestida con la vestidura apropiada para un facial, que es una bata. En los pies tenemos unas botitas. Le hemos pedido que se quite los zapatos para que se pueda relajar. Y la vamos a cubrir con una toalla para mantenerla calientita. La silla, como también pueden observar, está cubierta con una toalla y donde va a reposar la cabeza también tiene una toalla de papel. Antes de recostar a nuestro modelo, tenemos que revisar que la silla esté en buenas condiciones para evitar futuros accidentes. Revisamos que la silla esté bien y le vamos a pedir a nuestro modelo que se recueste. Antes de empezar con el tratamiento facial y la limpieza, debemos de analizar la piel. Aparte de saber si la piel va a ser normal, reseca o grasosa, vamos a analizar que la piel esté en buenas condiciones. Esto quiere decir que no haya abrasiones, o sea, piel abierta, que no haya algún grano infectado o compus o algún desorden que nosotros podamos notar que es anormal. Enseguida que hemos analizado la piel y que esté en buenas condiciones, vamos a analizar la piel con este aparatito que yo tengo aquí, donde nos va a demostrar si la piel es reseca, grasosa o normal. Vamos a pedirle a nuestro modelo... Vamos a pedirle a nuestro modelo... ... ... ...